Pero ya con esta técnica debería ser el último adiós, ahí está, la pequeña Bitcoin, la pequeña Beatriz, deshaciéndose del poderosísimo escamado de One, que lindura, ahí está la loli. ¡Hey! ¿Qué más chicos? Soy Zero Sankex y bienvenidos otro día más a Nanakzu no Taizai Grand Cross. El día de hoy vamos a estar probando el equipo de raza desconocida, full con la collab de Red Zero. Sí, por cierto, quiero invitarles a ir a ver el video que hice colaborativo con Kazaki, donde estamos realizando las sumos en la cuenta del uno del otro. Acá arriba voy a dejar la etiqueta y en la descripción de este video voy a estar dejando el enlace también para que vayan y lo vean después de terminar de ver este video. Así que espero les divierta y sin nada más que decir, ¡comencemos Crash! Muy bien amigos, y lo que vamos a hacer es, primero y principal, vamos a estar subiendo estos personajes de la collab de Red Zero. Tenemos ya los cuatro personajes significativos, simbólicos y vamos a estar utilizándolos a todos en un mismo equipo para ver si vale o no la pena. Así que, primero y principal, vamos a saltarnos esta escena para tener maxiados todos estos personajes de una sola vez. Por cierto chicos, si no tienen colgantes SSR, les invito a ver mi video donde les explico cómo conseguir grandes cantidades de colgantes SSR de manera rápida y sencilla. Así que, no dejen de pasarse, el enlace de este video también va a estar en la descripción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien chicos, ya estamos acá en el área de combate en PvP normal. De momento voy a utilizar comida de CC, objeto de asegurarme de empezar primero, lo cual es Vitar. Pero, es un equipo bastante bueno que se puede utilizar con casi cualquier tipo de alimento, ya sea daño crítico, también puede ser comida de ataque, robo de vida, ¿ok? Entonces, pero en lo personal, siempre me gusta asegurarme de que vaya a empezar. Entonces vamos a utilizar las cuatro waifus de la collab de Red Zero y veamos qué tan bien o qué tan mal nos va. Realmente tiene muy buena sinergia este equipo, tenemos a Vicon, Beatriz, que se encarga de curar a todos los demás personajes, ¿ok? Cada vez que ella hace un ataque, cada vez que utiliza una habilidad. Por el lado de Milla tenemos lo que es bastante el control, para el momento de congelar a los enemigos o hacerles que realmente pasen un mal rato. Y por el lado de la popular Ren, hacemos el daño bastante significativo. Entonces, pero Ren, más que todo hay que esperar con ella a que vamos a hacer algo de daño aquí. Con Ren, les decía, tenemos que esperar. Vamos a congelar esta acá. Y vamos a asegurarnos... Bueno, el sistema jugó por nosotros. Todavía es como un equipo nuevo para mí, a veces tengo un poco de duda sobre qué hacer con él, ¿no? Uff, 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 vean ese daño que hizo Ren, vean ese daño que hizo Ren. Yo, si me hubiera dado el tiempo, me hubiera asegurado que se quedara congelada nuestra pequeña Loli. Pero bueno, fue un pequeño error de cálculos allí, me van a disculpar eso, chicos. Ahora vamos a seguir con la siguiente turno, no vamos a esperar nada más. Este, como les decía, Emilia genera un gran control. Esta técnica, sin duda alguna, le va quitando los bordes al enemigo. Lo único que sí tenemos que asegurarnos es, evidentemente, que el enemigo no tenga cómo esquivarlo, ¿ok? Entonces vamos a hacer esto acá, esto acá. Y vamos a deshacernos de esto. Bastante daño que hace la Popular Recon. Miren eso, miren ese daño, chicos. Bastante bien. Y con esto ya vamos a quitarles esos órdenes para asegurarnos de que el enemigo el siguiente turno no cargue su técnica última. No nos han salido cartas de Reign, ¿ok? Lo cual es bastante F. Bueno, podemos aprovecharla, ella es nuestra principal atacante. Aún así, pues, solo tenemos que ver qué combinación podemos hacer por acá, para asegurarnos de que vayamos a eliminar al enemigo el siguiente turno. Entonces vamos a esperar acá un momentico. Muy bien. Vamos a aquí. Acá. Vamos acá. Y vamos a hacer esto. Muy bien. Se salvó por poco, pero con esto ya... La habilidad de Elizabeth. Activó y salvó a la Loli. Muy bien. Ya que tenemos que regalar la técnica ultimate de Emilia. Ok, muy bien. Bueno, vamos a asegurar de infligir los daños de técnica secreta, estilo 2B. La última que hayamos gastado tantas cartas de Emilia para asegurarnos de que haga mayor daño. Aún así, pues, ya con esto vamos a molestar bastante al enemigo. Vamos a congelar a dos de ellos. Bueno, ya tenemos a Rin. Ok, ya la tuve allí. Era obvio que iba a hacer eso. Pero ya con esto vamos a quitar todo el daño posible. Vamos a deshacernos acá. Y vamos por aquí. Simplemente hacer esto. Ya con esto deberíamos estar eliminando fácilmente a la Loli. Y mantenemos un buen control. Ok. Perfecto. Vean como Beatriz cura todo el equipo. Esa habilidad pasiva de Beatriz sin duda alguna es bastante buena. Bastante, bastante buena. Llegó su magestad de Escanor. Nos la va a poner bastante difícil, pero no es imposible. No es nada imposible. Ya tenemos cargadas dos técnicas ultimate. Ok. Entonces, por acá Beatriz va a seguir curando a todo el equipo. Lo cual es importante. Ella es un soporte bastante vital. Bastante necesario. Uff. Uff. Bueno, me quitaron al principal atacante. Pero no significa que no podamos hacer nada. Ok. Quería eliminar a Escanor, pero me voy a haber obligado a encargarme de este. Porque cuando llegue con su técnica ultimate, sin duda alguna, va a ser una molestia inmensa. Ok. Entonces vamos a dejarlo congelado. Si no lo logramos eliminar, al menos lo dejamos congelado. Lo bueno de las técnicas de estas chicas es que todas hacen daño a O.N. Ok. Entonces siempre vamos a estar causando daño a todas las unidades del enemigo. Muy bien. Y aquí ya lo dejamos congelado. Y ya con eso nos salvamos del ataque de Xavier para el siguiente turno. Y cuando se descongele, va a hacer partida porque se va a eliminar. Va a morir. Recordemos que la técnica de Emilia le quita en este nivel creo que es el 40%. Uff. No, no hizo tanto daño como esperé. Parece. Está turbiendo allí. No. Perfecto. Muy bien. No murió. No hay problema con eso. Ya está cargada la técnica ultimate de nuestra querida amiga Elizabeth. Entonces lo que vamos a hacer por acá es esto. Está acá también. Es el KOE. Rarararar. Todos los enemigos. Y vamos a hacer nuevamente esto. Ya con eso salimos de dos en uno de ellos. Elizabeth lamentablemente no vamos a poder hacer nada para evitar que cargue su lances ultimate. Ya el siguiente turno de Escanor va a estar al máximo de su potencial. Por lo cual nos va a hacer un daño bastante considerable. Ok. Ya el siguiente turno podemos empezar a congelar a Elizabeth. Escanor está bien con inmunidad. Pero con congelar a Elizabeth ya nos vamos a quitar un dolor de cabeza. Esos tuneos es sin duda alguna muy molesto. Vamos a ver. Una opción. Ya activo su actividad. Escanor hizo el daño que tenía que hacer. Pero vean que Emilia resiste bastante bastante bien a Escanor. Entonces vamos a encargarlo primero de Elizabeth. Primero vamos a hacer esto. Ahora acá. Y tenemos por aquí esta habilidad que infringe un daño equivalente al 400% y roba vida. Entonces vamos a hacer esto contra Escanor. Muy bien. Y ya tenemos cargada la ultimate de Beatriz. Pareciente turno. Entonces toma este escenario. Y con eso curamos a nuestra Emilia. Está casi al full. Las técnicas de ultimate salen muy rápidamente. Lástima que no hayan eliminado a Rem el primer turno. El primer turno no. Hace un rato, disculpen. Pero sin duda alguna vean que el equipo está haciendo bastante frente contra ese team. Ok. Y ahí quedó. Desacó dos veces a Emilia. El chico se le olvidó ese pequeño detallito allí. Entonces ya con eso es bastante, bastante, bastante bueno para nosotros. Vamos a Escanor. Vamos a mantenerlo congelado. Ok. Importante eso. De eso le decía, este, Emilia hace mucho, mucho control. A Escanor lo vamos a mantener congelado. Y con eso vamos a estar bloqueando su técnica. Ya con eso lo eliminé. Ya con eso se fue eliminado. Entonces Emilia, sin duda alguna, parte clave de la victoria. De esta victoria. Entonces la primera de origen. De momento vamos a volver. Muy bien chicos. Tenemos otra variante del equipo. Nos estamos enfrentando a un Escanor con la Loli y Sariel. Un equipo bastante interesante. Este, tenemos por acá a Gowder. Que viene haciendo, su objetivo principal es entorpecer al rival. Vean lo que vamos a hacer acá. Recordemos que en el meta actual, este Gowder se está volviendo bastante bueno. Porque los rivales casi ninguno tiene para curar. Entonces ya ahí hemos bloqueado casi por completo todo lo que el rival va a hacer durante los siguientes dos turnos. Con eso nos quitamos un dolor de cabeza encima por los dos turnos. Lo más que él va a hacer es tratar de cargar sus técnicas últimas. Pero nuestro Gowder ya está casi al máximo poco siguiente. Fácilmente en nuestro siguiente turno ya tenemos nuestra última cargada. Para asegurarnos de que siga bloqueando al rival. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a cargar esto acá. Y vamos a asegurarnos de tener las Ultimates cargadas lo más rápido posible. Muy bien. Muy bien allí. Perfecto. Vamos a tratar de ser no necesaria algo que en verdad que está entorpeciéndonos bastante, chicos. Muy bien. Vamos a hacer esto acá. Vamos a hacer esto que él creo que no se lo iba a esperar. Pero evidentemente su escenario al siguiente tú no vas a poder atacar. Pero al menos vamos a entorpezarlo un poco, ¿no? Y vamos a asegurarnos de que sus técnicas Ultimates sigan bajando. Bajando, bajando bastante. Entonces ya con esto es un equipo bastante tóxico. Sin duda alguna esta combinación donde vamos a estar curándonos con Beatriz. Con Emilio vamos a estar quitándole las técnicas Ultimates al rival. Y con Gowder vamos a estar entorpeciendo su ataque. Vean esto. Sin duda alguna bastante control el que tiene este equipo. No es infalible. No le voy a decir que un equipo infalible por supuesto puede ser fácilmente derrotado. Pero si sabemos jugarlo bien y el RNG nos ayudó mucho al principio. Sin duda alguna podemos controlar fácilmente la partida. Entonces, cosa nada más de ir con cuidado. Saber jugar un poco mejor todas las unidades que tenemos por aquí. Para asegurarnos de que podemos hacer el máximo daño posible. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá chicos? Vean. Vamos a... Primero y principal. Vamos a tratar de salir de estas unidades lo más rápido posible. Vamos a congelar. Vamos a curar con Beacon. Vamos a congelar acá. Y vamos a congelar acá. A la doble. Muy bien. Perfecto. Muy bien por acá. Una más. Listo. Y con la Loli también. Y ya con eso nada más al rival le quedan dos unidades. Perfecto. Muy bien. Llegó su Hada Madrina. Llegó Elizabeth. Que viene a darle un turno más de vida a Escanor. Ya tenemos por aquí cargada la técnica Ultimate. De nuestra señorita Emilia Tan. Emilia Tan. Entonces vamos a ver si podemos deshacernos de ese Escanor. Al menos de la... Quitar la habilidad pasiva que va a tener Elizabeth. De regresarlo. Ya me marió. Era de esperarse bastante. Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a seguir entorpeciendo arriba. Vamos a hacer esto. Esto. Y vamos a seguir con esto. Por acá. Muy bien. Creo que esto es más que suficiente. Muy bien. ¿Qué pasó allí? Juraría que le había dado a Gowder. Para que se mejorara su habilidad. Supongo que no deberían tener la opción de ataque. Bueno. F. F por B. Sobrevivió Gowder de milagro. Sin duda alguna. De milagro. Pero vamos acá. Vamos a salir de esto de una vez. Y... Muy bien. Vamos a... Vamos a tratar de deshacernos de ese escenario lo más rápido posible. Y vamos a congelar. Por si acaso. Por si acaso llega a sobrevivir. Muy bien. Aquí está Emilia. Minim los pain. Se deshizo de Elizabeth. Allí. Allí está. Muy bien. Ahí está congelado. Ya totalmente controlado de ese escenario. Total y completamente controlado de ese escenario, chicos. Ya el siguiente turno es F por él. F completamente. Vamos a por acá. Vamos a hacer esto. Gowder nuevamente. No. Vamos a hacerle todo el daño posible. Hacerle todo el daño posible. Pero ya con esta técnica debería ser el último adiós. Ahí está. La pequeña Bitcoin. La pequeña Beatriz. Deshaciéndose del poderosísimo escenario de One. Qué lindura. Ahí está la Loli. Muy bien. Esta es la Loli de Rezero. Entonces, vean cómo se desenvolvió efectivamente ese equipo. Bastante, bastante fuerte. Ahora vamos a probar otra variante del equipo. Bien, chicos. Vamos con la última variante del equipo. Que, bueno, al menos son las variantes que yo estoy probando. Ahí sé que hay muchos otros tipos de combinaciones que se pueden hacer. Incluso con los B en cualquier otro tipo de personajes que se pueden colocar. Pero esas son las variantes de un equipo 100% de raza desconocida que haya que sea bastante competitivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos por esto. Vamos a seguir entorpeciendo al rival porque sabemos que es una estrategia que funciona bastante, bastante bien. Entonces, con esto vamos a fortalecer las cartas de nuestros personajes. Y vamos a entorpecer todos los ataques. Un equipo bastante tóxico. Bastante, bastante tóxico. Cambiamos la beacon o la metriz por Ren. Objeto de darle más ese power-up que le está faltando al equipo. Porque sabemos que Ren es el ataque principal de los personajes de esta con la DR-0. Entonces, ahí vamos a ver todo lo que Ren puede llegar a ser, chicos. Nada más es costumbre tener un poco de paciencia aquí. Vamos a controlar nuevamente acá. Vamos a quitarle las ultimates al rival. No nos salió la cata de Goater para lanzar, tener la última y para este turno, pero no importa, no importa. Esto es lo que vamos a hacer acá. Vamos acá. Y posteriormente con esto, que es una habilidad que tiene el daño de amplificar, así tipo similar a lo que sería de Rieri. Vamos a tratar de deshacerlo. Se me fue, se me fue y congeló, no importa. Vamos a tratar de eliminar a su Loli, ¿ok? A la de Sanberlín. Pero bueno, de momento vamos a congelar y ahí ya la tenemos bloqueada. Pero no era el objetivo. El objetivo era eliminarla, pero vean, ahora Ren se va a fortalecer bastante. Cada vez que esta chica gana un OVDM. Del medidor de movimiento definitivo fortalece su ataque. Entonces, si el rival no está pendiente de ella, créanme que les va a causar bastante, bastante problema. Miren eso. Grave error que cometió Loli. Está congelada. Ahora vamos para acá. Vamos a estar en fácilmente, fácilmente. Se deshace de esa, de esa pequeña Merlin. Entonces vamos con esto. Primero vamos con esto. Un poquito de daño general, un poquito de daño personalizado por aquí. Y vamos a congelar a este personaje que estaba bastante molesto. Ahí está. Miren eso. Bastante, bastante daño. Y listo. Adiós hermaní. Adiós. Y ahora ya queda este congelado. Tan sencillo como eso. Un equipo bastante poder y groso. Eso es lo que le estoy diciendo. Vean, ese Ren cuando cargue completamente, está disfrutando, está disfrutando. Vamos a terminar la partida eliminando a esto con Ren. Vamos a ver. Vamos a tratar de hacerlo de esa manera. A ver. Vamos a eliminar este, este Sariel. Ok. Vamos a congelar a Tariel. Si es que sobrevive, sería Sariel. Y vamos a fortalecer los ataques de Ren para el siguiente turno y con todo. Me fascina esa auto, chicas. Me fascina, me encanta. Me encanta bastante. Y ahí está. Totalmente controlado. Es que el rival no, prácticamente no tendrá alternativas, no tendrá nada que pueda hacer contra ello. Eso es así de sencillo de esto. Ahí está. Acabado. Entonces chicos, quiero que me vayan a saber sus opiniones sobre estos equipos. Sin duda alguna, yo creo que tiene bastante potencial este equipo de razas desconocidas. Si ustedes tienen alguna variante que les gustaría que probáramos en un video del canal, me gustaría que me lo hicieran saber a través de la caja de comentarios. Y para eso está, estamos por compartir, para crecer y su opinión siempre son bien recibidas. Espero chicos, este video les haya sido de su agrado totalmente. De ser así, no olviden apoyarme con un poderoso like. Si es primera vez que estás por acá, suscríbete. Activa las notificaciones para que si YouTube te avise cada vez que suba un video. Estoy seguro que pasarás un buen rato viendo esos videos. Ya sin nada más que decir, yo soy Zero Sankexu y espero verlos como siempre en un próximo video. Hasta luego, cracks.